Madison Anderson, controlada por Pepe Gámez, Paula Arango lo dijo El que se lleva de estas cosas se queda loco, déjenme decirle Porque a Madison Anderson vimos que en el día de ayer le preguntaron si ella realmente estaba siendo controlada por Pepe Gámez A lo que Madison respondió que no Y eso es lo que vamos a hablar hoy en este video No se me asuste, no se me asuste No se me asuste que Madison Anderson aclaró todo ya Le dio su respuesta letal a Paula Arango Para que Paula Arango ya deje de estar hablando Miren, Madison Anderson y Pepe Gámez el día de ayer Dieron una entrevista a Rojo Vivo No se si ustedes ya la vieron Donde allí se le preguntó a Madison Anderson y a Pepe Que esa era verdad, que ella estaba siendo controlada, infeliz al lado de Pepe Gámez Como se ha dicho, porque todos sabemos Que Ray Grupero salió hablando De que Madison sal de esa relación, Madison No te conviene Donde Ray Grupero, si él fuera otro y tuviera vergüenza no saliera a hablar Porque un hombre que haga lo que él hace en sus redes sociales Que usted ve lo que él hace Si un hombre que hace eso viene a declararle un consejo a usted No se lo cojan Que ese hombre no es digno de tener respeto Ni con lo que hizo con Cintia Ese hombre no es digno de tener respeto Todos sabemos que también Paula Arango Vino diciendo Que Madison estaba siendo abusada por Pepe Que estaba haciendo fulanita cosa Que ella no debía estar con él Que salga de ahí Así Una mujer celosa Que es lo que Paula Arango Envidiosa No voy a decir Una palabra más despectiva Porque es una dama Y hay que respetarla En realidad porque yo soy una persona Que me gusta respetar al otro Me gusta respetar Y más Cuando se trata de una chica De una mujer que merece su respeto Para mí toda mujer Es sagrada Aún sea bochinchera Sea envidiosa Que esté dolida Por una relación Se lo entendemos Está bien Que ella esté dolida Pero no quiera dañar una relación Que va bien Que se ve duradera Que se ve sólida Hasta este momento No quiera dañarla Con tu comentario En realidad Porque miren que sucede Paula Arango No ha podido dañar La relación De Pepe Gámez Y Madison ¿Verdad? Está bien Entonces como ella dice No he podido dañar esa relación Porque hice mi entrevista Y ya no se dejaron Yo lo que me voy a encargar Es de dejar a Madison Anderson Sola Me voy a encargar De meter preso A Pepe Gámez Aún con mis acusaciones falsas Pero le voy a decir algo A Paula Arango Eso no se le va a dar Ella no va a poder Meter a Pepe Gámez preso Porque esas acusaciones Esas acusaciones Que ella está haciendo No son Verdaderas Son Falsas En realidad ¿Sabe por qué? Porque Pepe Gámez Estuviera preso Dígame usted a mí Pero está bien Vamos a darle El requisito A la duda A ella Vamos a darle Esa oportunidad De decir Quizás pueda ser Que sí Que Pepe Gámez Entonces lo hizo Pero es por darle Esa posibilidad Porque aquí tenemos Que ser justos Yo digo que no Pero la vamos a dejar A ver Porque nunca podemos Meter la mano al fuego Por nadie Pero yo sí digo Que para mí Eso está raro No creo que Pepe Gámez Le haya robado a ella Un dinero Como ella dice Porque si ella dice Que Pepe Gámez No tiene casa No tiene esto Entonces quiso con el dinero Que le robó Entonces Digo yo Porque si tú le robas un dinero A alguien tú Dime que lo invertí Ahora bien Yo no creo esas cosas Entonces a Madison Se le preguntó Que si ella Hubiese sido Abusado Si estaba controlada Por Pepe Gámez Y ella respondió lo siguiente Ella dijo Yo estoy muy feliz Al lado de Pepe Gámez Nosotros no queremos Nos damos mucho amor Ella en realidad No me controla Yo no sé Por qué hay personas Que sacan ese tipo De cosas De ridiculeces Ella dice Y anuncia Usted sabe Que es lo bueno Que Madison y Pepe Se hacen de la vista gorda Y ya ¿Qué es eso? Que Pepe Gámez Y Madison Anderson No le importa Lo que estén diciendo Ellos se hacen Como que no lo vieron Eso quiere decir De la vista gorda Lo digo Porque ustedes saben Que en cada país Es diferente Y se habla cosa Es diferente Y como todos sabemos Yo soy De un país Diferente Al de ustedes En realidad Que algún día Me gustaría Esperarlo por aquí Que puedan venir Puedan disfrutar De nuestro país Puedan sentirse Amado y querido Aquí nosotros Somos muy cálidos Damos mucho amor Vamos A recibirlo a usted Con los brazos abiertos Y ya ustedes Saben como soy yo Yo soy esa representación Ahora bien No quisiera yo saber Como es el país De donde está El loco Que le gusta Estar hablando mal De Madison Anderson y Pepe Gámez Porque cuando yo Lo veo a él Por YouTube Y pienso su país No puedo creer Que él es una representación De su país En realidad Porque eso da mucho Que hablar Porque ese país Entonces infunde Al odio Infunde A las malas prácticas Infunde A A criticar Porque Una persona No pudo hacer Algo que tú querías Pero yo le voy a decir La verdad No creo que ese país Sea así Pero hasta ahora Si son así En realidad Yo Es más yo voy a decir algo Ese YouTuber No representa A Perú No lo representa A Perú En realidad Porque no creo Que ese país Sea así Yo creo que allí en Perú Hay muchas personas buenas Amables Que se dan Y se dejan querer Pero vamos a seguir viendo Entonces lo que quiero decirle es No se lleve de los malos comentarios Madison Anderson Está muy feliz Con Pepe Gámez Madison Anderson Es una mujer Como ella dijo Yo soy una mujer grande Hecha y derecha Yo decido donde quiero estar Y donde no estar Ella lo dejó muy claro Allí en Al Rojo Vivo Ahora que usted Y que va a sacar sus conclusiones Como algunos YouTubers Que van a decir Y que no Porque ella dijo eso Para arreglar Porque así es que hacen Y que Que ella dijo esto Que dijo aquello Para arreglar A Pepe Él cree De verdad Él cree que con toda esa mueca Nosotros le vamos a creer Y le vamos a hacer caso ¿Eh? Él cree Y él no sabe Que lo conocemos Ahora Me da pena Tú Tú que estás viendo ese video Que tú le crees a él Por ejemplo A todo el que le cree Que está viendo este video Ahora Es contigo que estoy hablando Ahora Me das Me das pena Me das pena Que tú Aún viendo Las cosas como son Le quiera creer A él Y a una YouTuber Que es de la República Dominicana Que copia a Pila A ese YouTuber Bueno Ya ustedes saben Lo copia muchísimo Pila Discúlpeme por esa palabra Pila significa Que lo copia muchísimo Aquí ahora Yo voy a ser un traductor De todas las palabras Que diga Porque sé que hay muchas personas Que me aman en Puerto Rico Que yo también lo amo Que me aman en México Que me aman en Perú Que me aman en Colombia En República Dominicana Y si me faltó algún país De lo que tú me estás viendo Déjamelo aquí debajo En los comentarios Porque también Voy a saber que tú me amas He visto también Que me ven mucho en España Y creo que también En Argentina En diferentes lugares Entonces en esos lugares Que tú me estás viendo Déjame aquí tu comentario Y dime Yo también lo quiero mucho a ustedes Claro Porque todos somos Pepinzón Y los Pepinzón Nos amamos Y nos queremos Porque Pepinzón Si es una realidad Y todo esto Lo estamos viendo Y gracias a Madison Anderson Por aclarar Estos tipos de cosas Gracias a Madison Anderson Por hacernos saber A nosotros Que ellos se aman Se quieren muchísimo Y eso es lo que ustedes Tienen que hacer Madison Anderson Salir a dar entrevista A todos los lugares Proclamar su amor Decir sí Nosotros no amamos No vamos a casar No queremos Y eso es lo que nosotros queremos Y ustedes sigan Progonando El lindo amor El gran amor Que se tienen Porque hay Pepinzón para mucho Para siempre También Madison allí Dijo Que ella Está allá En su proyecto musical Que lanza una canción Que está Próximamente A lanzar otros proyectos Y que vienen Muchas cosas buenas Para Pepe Gámez Y Madison Anderson Vamos a seguir Viéndolos a ellos Vamos a seguir Apoyándolos Vamos a seguir Dándole Cada día Nuestro aliento Nuestro ánimo Vamos a darle Siempre nuestras Confianzas a ellos Para que ellos Sigan creciendo En lo profesional En lo espiritual Y sigan creciendo También En su relación Que es lo más importante Aquí Que se sigan Llevando felices Y bien Porque Le vamos a decir La verdad Le voy a decir Algo Para que usted entienda Y que Pepe Gámez Si tú me estás Escuchando Escucha esto bien Aquí yo hablo De ti Muchas veces Apoyándote Y apoyo También a Madison Y es de corazón Que lo hago Pero escúchame bien No te atrevas A darle la razón A los detractores No te atrevas A darle la razón A todos esos Que dicen Cosa de ti Como tú le dieras La razón Si le haces daño A Madison Anderson No te atrevas A hacerle daño Nunca a Madison Anderson Porque aquí estaré yo Para defenderla siempre Y te voy a decir algo Yo sé que tú No le vas a hacer daño Porque tu corazón No da para eso Yo sé que tú Tienes un buen corazón Sé que tú Siempre la vas a amar La vas a cuidar La vas a respetar Y con ella siempre Tú vas a estar Porque una mujer Es lo más sagrado Que un hombre pueda tener Las mujeres son maravillosas Es tan tal Que de nosotros Venimos de una mujer Y me encanta saber Que tú Respetas a Madison Como respetas a tu madre Amas a Madison Y la cuidas Como cuidas a tu madre Así que quiero decirle A todos ustedes Si usted ha llegado A este video Vaya aquí Al link que está debajo Aquí en la descripción Y suscríbase a este canal Que está ahí Que estaremos apoyando A Madison Anderson Y a Pepe Por ese canal Hasta aquí ha llegado Este video No olvides de darle Me gusta Darle me gusta A este video Para que llegue A más personas Y nos vemos En un próximo video Esto fue Famoso Bad State TV No olvides de darle No olvides de darle No olvides de darle